Mi nombre es Luis Martínez, estoy en el programa de filmación y producción de video en First Institute. Todo empezó cuando yo estaba en la high school. En la high school se supone que yo fuera un jugador de fútbol americano. Y pues pasaron un par de cosas que me lastimé. Y pues ahí fue cuando todo me cambió, que yo decidí, ok, voy a coger y voy a sacarle algo de la clase de producción de video, que yo empecé en mi freshman year in high school. Entonces ahí poco a poco fue cuando le cogí el juego, usar las cámaras, editar, cómo hacer entrevistas comerciales. Y todo fluyó naturalmente y ahí fue cuando decidí coger mi carrera y convertirla en filmación y producción de video. En los recientes proyectos que he estado trabajando ha sido con leyenda del Latin Hip Hop Alex Fatt, leyenda del reggae Junior Reed y también con el vicepresidente de Wooten Clang Management Jimmy Kane. Al lado de los proyectos que he estado trabajando con Alex Fatt, también he estado trabajando con directores y productores en el área de Orlando, Florida. En mi último proyecto estaba trabajando con Aldo Lardeano y el director Johan Hernandez, artista de Puerto Rico, Noan el Abusador y Gaby Flow. Ha sido un gran impacto en los proyectos que he estado trabajando porque yo con esta mentalidad a los 18 años y trabajando con artistas grandes ya que han estado en la industria por más de 20 años. Bueno mi gente no hagan abusador aquí ya, te demos por terminado el photoshoot de los nuevos que vienen del 2014. Papi ando con Goli, con Jay, más nada los duros en la foto, Wired Film. Los chamaquitos están quedando con todo, están trabajando con mi hermanito Ale Fatt, vienen duros. Mucho apoyo para ellos, las mejores fotos aquí en Orlando papi, ya tú sabes. Yo escuché acerca de First Institute cuando yo estaba en high school, con los maestros míos. Ellos siempre veían que yo siempre tenía una cámara, siempre estaba en las noticias de la escuela, haciendo comerciales, haciendo entrevistas. Y un día cuando entro al salón me dijeron, oye Luis, mi hijo se graduó de aquí y trabaja aquí. Yo veo que tú estás en producción de televisión. Entra aquí, aplica, para que coja información, es una de las mejores escuelas ahora mismo en la Florida. Muchas veces la gente me pregunta, ¿por qué yo voy a First Institute? Simplemente, no son como otras escuelas, no tengo que coger clases básicas y el precio del programa no es tan caro. En First Institute no coges clases básicas y el programa es barato. Y eso es lo más que me gusta de esta escuela. Aparte de eso, solo son de 10 a 8 estudiantes por cada clase. A lo mejor te estás preguntando cómo nosotros hacemos los proyectos con 8 estudiantes. Simplemente, si tienes una producción buena y un plan bueno, todo va a salir como tú quieres. Aunque todavía soy un estudiante en First Institute, yo he cumplido la mitad de estos proyectos, lo que le ha tardado a personas a hacer en 10 años, yo lo he hecho en menos de 8 meses gracias a la escuela. Me ha ayudado un montón en lo que ha sido crecer como persona profesional en esta industria. Lo más que me ha gustado de First Institute es que siempre estamos haciendo algo. Siempre estamos trabajando con cámara, estamos filmando, estamos editando. Y el maestro siempre está ahí para responder cualquier pregunta que tengamos sobre editaje, cámara, cualquier proyecto que tengamos, videos musicales, trabajando libretos para películas pequeñas. Siempre hay algo. Y eso es lo más que me gusta de esta escuela, que siempre te estás moviendo el 100%, siempre estás para arriba y para abajo, trabajando en lo que sea. El consejo que yo le doy a estudiantes y videógrafos que están subiendo en esta industria, sea humilde con tu trabajo. Nunca trates de sobrepasar a los demás, porque tú no sabes quién es quién. Tú no sabes si esta persona es el director de la próxima película que va a estar en Hollywood. Son muchas cosas en esta industria. Y nunca te dejes pisotear por los demás. Acuérdate que nadie cree en el loco hasta que el loco empieza a hacer su loquera. ¡Gracias!